Reaparece Kiko Laquema. ¿Recuerda usted a Kiko Laquema? Sí, aquel supuesto capo de Cambita, San Cristóbal, que era el zar querido por la gente, etcétera, etcétera. Que nosotros acá llegamos a la conclusión de que había un tema político detrás de esto, porque evidentemente Kiko Laquema había cometido el gran pecado de poder de financiar elementos de la oposición, una táctica que el PRM no quería replicar o permitir que la oposición replicara, porque en efecto, a todas luces, ellos se permitieron usar esa táctica en las elecciones del 2020 para poder competir con todo el dinero del poder, que he dicho por Leonel Fernández en aquel entonces, la campaña de Gonzalo Castillo costó 100 mil millones de pesos. Dijo Leonel, no yo. ¿Y por qué traigo este dato hoy a tiempo presente? Porque esa declaración de Leonel Fernández en aquel entonces resulta reveladora de cara a algo que vamos a exponer este fin de semana. Así que atentos. Pero por ahora reaparece Kiko Laquema, aquel hombre que el presidente hace más de un mes le solicitó públicamente que se entregue. Pero el individuo en cuestión, el elemento de Marras, ha hecho caso omiso al llamado del poder y se ha mantenido como chivo sin ley. Por ahí anda Kiko Laquema, ha de estar en una montaña de San Cristóbal, o Kiko Laquema, ha de estar ¿dónde? Fuera de República Dominicana. Existe también esa posibilidad. Pero, ¿adivinen qué? Guess what? Kiko Laquema reaparece. Y reaparece en el lugar menos indicado, menos esperado incluso por la Policía Nacional. ¿Saben ustedes dónde ha aparecido Kiko Laquema? Lo van a ver ahora mismo. Sí, producción, por favor, edición, jondeme el asunto aquel para que la gente vea dónde vino a aparecer Kiko Laquema. Lo azul. Y saludos también para Kiko Laquema, desde la Loma de San Cristóbal, de parte de Joaquín Cerón. Ah, pero, ay, caí. Caí en el gancho. Ay, mi nombre. Ay, caí en el gancho. Esto parece un, y disculpen la palabra, un maldito relajo. El presidente le pide a Kiko Laquema que se entregue. No hemos vuelto a saber absolutamente nada de Kiko Laquema, salvo el tiroteo aquel en el cual él milagrosamente logró escapar. Pero ahora, en la transmisión de los tigres del Licei. Y hay que hacer hincapié en esto, porque resulta que la transmisión de los tigres del Licei es la que más tráfico en línea tiene en YouTube. A un punto que incluso el propio Alofoque ha tenido que menguar sus transmisiones en vivo porque las transmisiones del Licei le chupan la audiencia. Estamos hablando de 100, 200 mil personas en línea. Y en República Dominicana contra eso nadie puede competir. Y qué bueno que la Liga Dominicana de Béisbol le está sacando provecho, está capitalizando este fenómeno de YouTube. Pero entonces, digo todo esto para que usted pueda comprender la magnitud de lo que usted acaba de ver. Que en plena transmisión de los tigres del Licei, el narrador ignora el nombre, manda un saludo que hace una persona nada más y nada menos que aquí con la quema. Y ante la gravedad de la errata, el narrador lo único que atina a decir es que él se equivocó, que cayó en el gancho. Y el otro lo que hace es reírse. Su compañero de trabajo lo que hace es reírse. ¿Qué les parece? No, no se ría. Que eso es grave. Y usted quiere saber por qué eso es grave. Si nos guiamos de la lógica, de la premisa, del axioma de que en República Dominicana pocas cosas ocurren al azar, pocas cosas se deben a la contingencia. E introducimos entonces eso entre las tantas cosas que ocurren con algo detrás. No dude usted que la persona que envió el saludo básicamente lo que estaba haciendo era reafirmar públicamente que Kiko la quema seguía en San Cristóbal. La persona envía el saludo desde San Cristóbal. Pero no queda claro si es ella que está en San Cristóbal o que Kiko la quema desde San Cristóbal. ¿Me comprende? Estoy tratando de buscarle la lógica, lo que hay detrás, conociendo yo mi país, no queriendo ser paranoico, no, 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 o conspiracionista, no. Sino que sé plenamente cómo se manejan las cosas en mi país y conozco ciertos jueguitos y ahorita, adivinen qué, ahorita el que viene a pagar la cuava de eso es el narrador o comentarista que mandó el saludo. Porque Kiko la quema es evidente que no solo es él. Es evidente que Kiko la quema le representa dinero a alguien más. Y es alguien más cuando escuche eso que puede ser un general o un coronel, no sé, vuelto loco porque ve de repente cómo el negocio se le puede ir o se le puede descuadrar, reacciona a la defensiva de muy mala manera. Pero en todo caso, Kiko la quema vuelve a ser colocado en la opinión pública. Y ahora entiendo por qué cuando entré a Twitter esta mañana vi en tendencia a Kiko la quema. Por un segundo pensé que era que lo habían capturado. Pero cuando voy a otro lado y busco noticias me encuentro con eso. Cuando voy a Instagram me encuentro con esta errata infantil de este narrador que pone en la palestra a Kiko la quema. Y no nos queda más remedio que preguntarnos cuándo es que finalmente Kiko la quema se dignará a hacerle caso al presidente porque ya nos queda más que claro que aquello de que él había perdido apoyo a nivel medio y más alto no se corresponde con la realidad porque la capacidad que ha mostrado Kiko la quema para mantenerse al margen de la ley después de convertirse en blanco del poder solo puede llevarse a cabo precisamente en contubernio con elementos que están operando dentro de esos aparatos que se supone han de hacer respetar la ley pero en este caso están más bien en plan de contribuir a que la misma se burle. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin o otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país señores la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de buena llegué aquí en el 80 a esta casa tengo 4 hijos yo me levanto a las 6 media de la mañana tengo 2 nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mi siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la garra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no salgo a Etique por ningún lado aparecía a Etique si la nieta me llama mamá mamá apareció a Etique digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 ay porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le he solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen el agarra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 del otro don de la agenda LGBTQI plus y otras cosas que él decía el foro de Davos se fue muy por la parte superficial que te hablan desde la compiranoia no profundiza no profundiza nada es que se quedan ahí si pero ese discurso del rechazo a las personas que tienen diferentes preferencias sexuales ese discurso ustedes van a ver que en pocos años lo van a suavizar claro porque porque han ido los evangélicos la iglesia evangélica ha ido suavizando su discurso para poder ganar más adectos más adectos como si se choquen con esa realidad no es que ya se están chocando y tú vas a ver que ellos van a empezar a suavizar eso y ya lo van a ver de otra forma como la iglesia católica que también a través de los años de los siglos ha ido suavizando porque han visto que oye se nos están encapando la fe de la iglesia hay que darle más libertad al final crean en Dios y den el diezmo y ya eso es lo importante van por el mismo camino van por el mismo camino yo recuerdo que antes hace unos 20 años atrás que no es mucho tiempo la música cristiana tú no podías la música cristiana solamente se podía en sus letras hablar de Dios y dedicada a Dios y a nivel de constitución monocromática aburridísima sí y el ritmo tenía que ser romántico sí cuidado con ritmos caribeños cuidado con la salsa cuidado con el merengue cuidado o sea era muy psicorrígido con eso pero a medida de que se dieron cuenta de que oye pero esto hay un mercado ahí podemos atraer a pecadores metiéndole eso se ha se ha abierto y ahora tú ves cristianos que no solamente le cantan a Dios cantan a su pareja cantan a sus hijos todo eso o sea hay una apertura pero por qué hay una apertura o sea es relativo o sea el cristianismo es relativo esos mandatos son relativos al tiempo a la moda hay una contradicción porque si tú le preguntas ellos dicen que no pero a través del tiempo se van abriendo y se van abriendo y tú dices pero van acá entonces por ese discurso de rechazo a las comunidades del OBT cuando ellos vean oye pero hay un público que consume grande de esta como el capitalismo y se van a abrir claro que sí se van a abrir ahora la parte política recuerden que en la batalla de la fe los invitados especiales sorpresa fueron dos políticos la vicepresidenta y Dio Astacio candidato alcalde de Santo Domingo Este y según Mario Herrera tenían una zona VIP una zona VIP en un evento cristiano ¿qué es eso? Sí señor ¿por qué se justifica eso? ¿cómo? ¿de qué manera se justifica eso? le pasaron un verifón para que las personas pudieran hacer sus ofrendas yo he dicho yo he dicho que las ofrendas las ofrendas no deberían existir o sea debería existir en el momento en que el individuo quiera ir y donar él no que te pasen una canasta no que te pasen un verifón y que te porque es una sugestión fuerte el hecho de que te pasen un verifón una canasta y que digas amigo da de y que tú tú tienes el derecho de dar o no dar pero tú estás sugestionado cuando te pasen la canasta y tú no das el de al lado ¿verdad? mucha gente da por eso porque tengo que dar porque me van a ver que yo no di no van a ver que no di no y el que no puede dar que no puede dar y solamente puede dar su fe va a sentir una vergüenza y un cargo de conciencia óyeme porque yo de niño iba a la iglesia mucho y yo no imagínate yo no tenía dinero y yo me sentía muy mal yo 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 me yo me sentía muy mal cuando no lo podía hacer ¿tú entiendes? y nos dicen aquí también el que quiere presumir también uy también claro ah sí sí exactamente mira coño compré mi salvación esta semana con crece y eso súmale la exigencia del que está en tarima pidiendo pidiendo eso es común bueno las ofrendas señores las bendiciones mientras señores por favor entonces yo digo los cristianos tienen una organización tienen una iglesia ¿verdad? y sus miembros están obligados prácticamente a dar un diezmo que es un diez por ciento de todas sus ganancias que eso puede ser mucho dinero entonces coño si tienen eso que a mí me parece el diezmo si me parece algo sensato porque estamos en comunidad hay que mantener esta estructura hay que mantenerla con dinero que se mantiene eso es así es el estado nosotros pagamos impuestos porque tenemos que mantener nuestra sociedad nuestras estructuras eso es totalmente sensato ahora no es posible amigo que a los invitados porque se supone que tú estás tratando de conquistar almas para el señor que entonces a los invitados tú también le quites dinero no ¿por qué? no ustedes tienen dinero hay un diezmo pero mucha gente se deja estafar y estos líderes religiosos que ya hemos mientras más famosos mientras más famosos siempre terminan en lo mismo no y es interesante siempre terminan en lo mismo y es interesante eso del tema político definitivamente Ezequiel Molina está haciendo el ala tratar de convencer a los adeptos políticos más conservadores de la actualidad y lo dijo él clarísimo el papa es liberal el papa es liberal solamente le faltaba decir yo soy neoconservador y apoyo a Trump no le faltaba decir eso y apoyo vaina que surja de ahí no apoya a Misael Guzmán que ese muchacho ese no tiene nada en la bola uno que se hizo viral que estaba haciendo así y que alabando también en VIP no tiene nada y tú sabes que nada en la bola los evangélicos y esa los que están bajo la influencia de Ezequiel Molina que son muchísimos aquí han tenido mucha influencia en los gobiernos de este país especialmente en el gobierno de Danilo Medina pero él fue funcionario Ezequiel Molina y yo no fue funcionario de Danilo Medina enlace y evangélica vaina vaina porque recuerda que Danilo es evangélico claro entonces él tuvo él tuvo mucho poder sí él y su padre su iglesia tuvieron mucho poder en el gobierno de Danilo Medina yo recuerdo que en julio hace unos seis meses nada más hubo una declaración de Ezequiel Molina agradeciendo a Lionel Fernández fíjate que ya Lionel Fernández venía creciendo las encuestas y viene esta declaración de Ezequiel Molina agradeciendo a Lionel Fernández que Lionel fue uno de los que más aportó a la comodidad evangélica así que eso en el en el sector del PRM se alarmaron que pasó la batalla de la fe le mandan a la vicepresidenta ahí hay ahí hay negociación porque estamos hablando que en el anterior en la anterior batalla de la fe el primero de enero del 2023 el discurso de Ezequiel Molina fue un discurso político un discurso de oposición fuerte incluso le dijo los políticos estos políticos que prometen una cosa y que cuando llegan al poder hacen todo lo contrario y que la delincuencia no está arropando y o sea fue un discurso de embestida hacia el PRM en julio se va en piropos con Lionel Fernández esto obviamente alertó a Binader y ahora tenemos que Binader manda una avanzada y se y se lavaron la cara perfectamente porque no fue el padre que además el padre quizá tiene algunos problemas de salud y ese tipo de cosas ya está muy mayor pero fue su hijo fue su hijo y se refirió a toda a toda cosa menos al gobierno cualquier cosa habló de cualquier cosa habló menos del gobierno y de entre comillas de lo bien que lo está haciendo esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo gracias 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 ¡Gracias!